Buenas tardes queridos amigos les saluda Wendy Pineda de TFKM Foundation Toy for Kids Miami Bueno ya saludándolos hoy miércoles porque esta semana está un poco extraña por el feriado del lunes Hoy miércoles estamos ya esperando todos este fin de año planeando 27 de diciembre Increíble pero cierto el mes se acabó, el 2017 se fue prácticamente Un año con muchos acontecimientos buenos, malos, regulares Pero que nos deben dejar a todos una experiencia es que de todo podemos salir adelante De lo peor que te puede pasar puedes ver la oscuridad, puedes ver lo más hondo y la oscuridad más grande que puedas tener Pero siempre vas a tener una solución precisamente eso es lo que estábamos hablando el día de ayer De esos propósitos de nuevo año que que bonita esta fecha cuando todos tenemos así como esos proyectos Para escribir en el, tenemos esas 365 hojas en blanco como muchas personas dicen De este nuevo libro del 2018 que no es que sea nuevo sino que de pronto todavía te quedan hojas del 2017 Que tienes que cerrar, son casos que tienes que culminar y sobre todo objetivos que debes cumplir No importa si no los hiciste el año pasado, el antepasado, llevas 4 años queriéndolos hacer Pero llega a su fin, culmínalos, haz algo del que tú también te puedas sentir orgulloso El día de hoy vamos a hablar de un tema, la fuente la estamos tomando de elmundo.es Este es un artículo que habla sobre las contraseñas más usadas del 2017 a nivel de lo que es el internet En el internet es un tema muy importante, muy delicado Porque recuerden que ahora mismo nosotros comprometemos parte de nuestra vida a lo que es el internet Y la seguridad del internet a veces lo vemos comprometidas Pero nosotros también somos los responsables de que estemos siendo tan comprometidos Con esta información que nosotros estamos revelando a través del internet A través de las redes sociales, a través de nuestro teléfono móvil Es muy importante que usted sepa manejar esto porque no solamente que comparta fotos, comparta videos Sino que cuando usted hace una compra, usted hace un pago Usted está compartiendo información personal que de alguna u otra manera puede afectar en un futuro su seguridad Entonces vamos a hablar, a explicarles un poquito lo que dice el artículo de la seguridad en internet Dice, la seguridad en internet es un tema más importante que nunca Y muchas de las noticias del 2017, como el ataque del virus WannaCry Evidencian que no se toma tan en serio como debería a nivel empresarial Pero a nivel usuario, la cosa no parece haber mejorado con respecto al año pasado Es decir, hay 2016 ¿Por qué dicen esto? Dice, si en el 2016 las contraseñas Vamos a hablar en este caso de las contraseñas que usted utiliza Para entrar en un sitio web a hacer cualquier tipo de procedimiento Una de las más hackeadas Pueden ser la de 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y Password siguen siendo dos de las más empleadas a nivel global Y son las dos más inseguras Imagínese usted, una contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pues se adivina muy fácilmente lo que dice el artículo Pero también porque cualquier algoritmo o programa Pensando para romper la seguridad de una contraseña Las obtendrían casi al instante Recuerde que usted cuando Ahora se está viendo la otra parte Que hay sitios de internet que te exigen una contraseña un poco más compleja Precisamente por eso Porque se sabe que son una de las más hackeadas Son estas contraseñas tan fáciles Y sobre todo que son detectadas con mayor precisión Por estos sistemas de las personas que buscan Duplicarte, clonarte o simplemente robarte tu información personal Dice que Splash Data son los responsables de elaborar esta lista Y según sus datos En estos 365 días 7 de las contraseñas más populares Siguen siendo las mismas Pero escuchen esto Hay nuevos candidatos Como Letmen Déjame entrar en español Que dice que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 De alguna razón También está siendo muy usada Y también puede ser hackeada fácilmente I love you Te quiero Como se dice traducido Te amo También es una de las contraseñas más difíciles De que usted crea Que le van a hackear Y son las más fáciles de encontrar por estos sistemas También la palabra fútbol o Star Wars Son palabras tan fáciles Que no son absolutamente seguras Ni son nada complicadas para que puedan ser descubiertas Dice que la lista que llega hasta las 25 Más empleadas en Estados Unidos y Europa Evidencia que la seguridad es algo que empieza por uno mismo Y que por mucho que Facebook, Google, Apple o Microsoft Se empeñen en ello La responsabilidad final está en el usuario Así que cuando usted vaya a elegir una contraseña Para este tipo de actividad Que usted vaya a hacer en cualquier tipo de De cualquier website en el internet Piensa en una contraseña que sea fácil de recordar para usted Pero que identifique algo muy personal con usted Algo que solamente usted pueda saber O algo que usted pueda mezclar Palabras que usted pueda juntar Pero que de alguna manera no sean tan fáciles de identificar Dice, ya hemos hablado de cómo es posible crear contraseñas seguras En el artículo que les invito a leer en elmundo.es Es un artículo muy importante Porque le dan consejos a usted De cuáles son las contraseñas más seguras Que usted puede crear Dice que también debe verificar los pasos Cuando usted va a ser un tipo de usuario Y va a crear un password en cualquier tipo de website Así sea en Amazon Así sea cuando vaya a comprar algo sencillo Hacer un pago Dice que tiene que primero verificar un correo electrónico Que es una de las maneras más seguras Para usted saber Que la página donde usted está entrando Es una página segura Hay muchas páginas de internet Que es HTTPS Cuando usted ve esa S En el website Significa que está en una red segura Así que tiene que ver todos estos detalles Todas estas variantes Y sobre todo encontrar Estas contraseñas que no sean Gran, pues que sean tan buenas Para que las personas la puedan encontrar Pero que para usted sea un poco más compleja Recuerda que esto no lo hace para que Uno dice, bueno, pero si tengo tantas contraseñas Escríbalo en un cuaderno Escríbalo en un lugar donde usted vea Que la va a poder recordar Que si se les olvida Usted va y tiene un backup De esa lista de los passwords Que usted tiene en los diferentes websites Porque como lo dice el artículo Ya hay muchos sitios web Que están siendo un poco más seguros Y la misma contraseña que usted usa en este De pronto el otro sitio web No lo acepta Bueno, para finalizar el día de hoy Como siempre vamos a darle Y vamos a darle las gracias A todos esos empresarios Que han hecho que esta economía local Se siga moviendo Como es el doctor Mariano Martínez Él está aquí en lo que es el South West 700 South West 62 Avenida Él se especializa en ortopedia El número de teléfono a llamar es el 786-458-3476 También tuvimos a la señora Isabel John De Oracle El número de teléfono es 305-605-4122 También tuvimos a Best Auto Transmission Que está aquí en la ciudad de Hialeah El número de teléfono es 305-888-1070 Todo lo que tenga que ver con transmisión Y si usted necesita artículos diferentes Puede ser aluminio, puede ser madera Puede ir a donde nuestros amigos de Florida Fence Distributor Aquí en Medley En el 7820 North West Y la 74 calle 305-815-2100 Bueno, espero que esta información Que le damos el día de hoy Haya sido muy útil para usted Y recuerde que si usted cree Que esta información Puede ser útil para otra persona No se quede con ella Si no, comparte el video Comparta la información Mañana jueves ya tendremos un tema Que se va acercando más A lo que es este fin de año Ayer hablamos de los propósitos Mañana vamos a hablar De aquellas tradiciones que usted tiene Sales con maleta No sales con maleta Te pones ropa interior roja Amarilla, blanca Te comes 12 uvas Tomas vino, champán ¿Qué es lo que tú haces? ¿Y por qué lo haces? ¿Por qué lo has hecho por tanto tiempo? Y de alguna manera te ha servido Para que el año que viene Te cambie de alguna manera Bueno, eso todo Lo vamos a hablar El día de mañana Y espero que si usted tiene Un tema que quiere Que nosotros investiguemos Hablemos O conversemos Puede escribirnos A nuestro messenger Puede entrar En nuestras redes sociales Como Toy for Kids Miami O nuestra página web www.tfkmfoundation.org Que tengan todos Una excelente tarde Y recuerden Juntos somos más Y podemos lograr Grandes cosas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!